qué pasó muchachones estamos en el turno 66 con los gorgos con los gorgos y vamos a vamos ahora sí a atacar a gondar vamos a capturar gondar este turno como de lugar como de lugar tiene que caer gondar este turno tiene que caer a ver está ya a más o menos mitad de vida casi casi yo creo que mira este señor está en colinas así que aunque quede mal herido yo creo que este señor no podría matarlo porque no le dan los movimientos así que vamos a atacar aquí que estas unidades están bien poderosas es también poderosas porque fíjense tienen 28 de fuerza base más 2 por las políticas militares que digo que gorgos recibe una por cada política militar más 7 por estar al lado de un hoplite más 4 por tener oligarquía o sea tienen tienen una bestialidad de fuerza y yo ya con ellas con este cae con este ataque cae ahí está y tenemos el eureka de albañilería por tener una cantera que acabamos de capturar perfecto vamos a decirle que si queremos conservar la ciudad mira 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 que tenemos buenas noticias en buenas noticias irá y también acá de buenas noticias ahora sí las la 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 lealtad ya está subiendo eso son buenas noticias en creo que aquí ya lo que deberíamos de hacer es a ver esto le da agua esto le da agua o no le da agua no estoy seguro sino a ver casas agua 5 si esto efectivamente si provee agua entonces vamos ahora a venir por él por el granero porque ya en cualquier momento nos quedamos aquí sin capacidad población si reparamos esto le ponemos algunas granjas por aquí creo que podemos recuperar el tema de la población a ver qué planear a ver qué vamos a hacer con esta ciudad en el futuro y sale aquí este scout este scout yo creo que lo vamos a embarcar estamos ya a nada de poderlo embarcar ahorita por lo pronto vamos a mandarlo al norte vamos a mandarlo al norte para que participe en la guerra al menos dando bonus de soporte y vamos a atacar a este arquero de aquí vamos a atacar a este arquero de aquí y yo creo que se muere ya con este ataque no es que lo que les digo fíjense la 45 de fuerza de combate tiene porque aparte tiene más 4 de bonus de flanqueo o está es que este de este arquero no tiene oportunidad no tiene oportunidad no tiene oportunidad este arquero y otros 15 otros 15 más de de cultura está es que estamos ganando cultura con esta guerra es que básicamente así es como se juega a gorgo al principio ganas un montón de cultura gracias a la guerra a ver aquí estamos cayendo la lealtad menos punto 9 y acá tenemos más 8.4 necesitaría un gobernador pero la verdad es que ya no tengo gobernadores y a pingala no lo quiero mover la verdad pingalita no lo quiero mover por acá tenemos por acá tenemos un scout completado yo creo que ya vamos a dejar este tema de la guerra aunque tenemos producción a unidades de caballería y no sé qué ya se acabó la guerra y creo que vamos a venir a ver otra cosa importante es que este templo artemisa ya no lo ganaron en alguien ya lo construyó no sé quién fíjense 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 creo que viene en ciudad si mal no estoy bueno ya es que posiblemente ya hace tanto tiempo que lo construyeron que que ya ni dice pero fíjense cómo no lo puedo hacer y ya no está disponible el templo artemisa ya lo hicieron y si lo tengo aquí está pero ya lo hicieron yo recuerdo haber visto una notificación de que lo hicieron ya se hace como unos cinco o seis turnos más o menos así que tenemos que venir aquí por otro distrito en el templo artemisa ya no se puede y creo que creo que podemos venir por creo que podemos venir por por el monumento o podemos venir ya por el acrópolis también aunque perdamos esto no tenemos el acrópolis disponible me cago en su puta madre me cago en su puta madre la plaza de gobierno está acá es complicado es complicado vamos a venir por el monumento vamos a venir por el monumento vamos a venir por el monumento y vamos a y vamos a seguir avanzando yo creo yo creo que vamos a seguir avanzando aquí la otra sería venir ya con este gato a explorar seguir yo creo que vamos a ir a explorar ya ella yo creo que ya está esta guerra ya está ganada así que vamos a explorar hacia acá toda esta parte de acá a ver qué unidad necesita órdenes el arquero yo creo que el arquero se queda aquí para ganar lealtad y por último viene otro hoplite incorporándose a la batalla vamos para allá y bueno tenemos que capturar también ya esta ciudad de yema esta ciudad de yema también ya tiene que caer a ver vamos a ver qué alguien que hay en las aguas parece que acá tenemos bárbaros creo que a yema la podemos hacer caer pronto vamos a vamos a vamos a atacar a yema aquí what que me quedé sin puntos de movimiento me cago en su puta madre como no me di los puntos de movimiento bueno pues por pendejo ya se nos acabó el turno vamos a quedarnos por aquí señores y nos vemos el próximo turno